Hola, en este video les voy a mostrar como es que cierro esta parte del brazalete. Vamos a recoger, como siempre, 5 de blanco, una de negro, 5 más de blanco. Esta es la secuencia que vamos a necesitar. Entonces aquí ya vamos a meter la aguja por esta cuentecita grande, así. He puesto ahí un botón para que se me atore y no se me pase la cuentecita para este lado. Bueno, ya ahí tengo bastante rabito para después cerrar. Tengo un hilerío ahí, pero ahorita no tengo tiempo de ir cortando. Tengo que regresarme con las mismas hebras, ensartar la aguja. Y como ustedes saben, eso me lleva mucho tiempo a mí, entonces por eso es que solamente les estoy mostrando esto. Entonces de aquí ya tenemos nuestra secuencia, pasamos la aguja por esta de aquí. Así. Otra vez. Pasamos la aguja. Pasamos la aguja por esta que se sigue. Pasamos la aguja por esta que se sigue. Hacemos lo mismo. Pasamos la aguja por esta que se sigue. Pasamos la aguja por esta que se sigue. Pasamos la aguja por esta que se sigue. pasamos la aguja por esta de aquí y si puedes pasar la aguja derecho cuando metas la aguja en la de negro pues vete derecho hasta arriba así ahorras tiempo ojalá se va a mirar así mete la aguja hasta donde está la de negro así estas son del número 11 estas son las que estaba yo buscando perdón por mis manos con resistol lo que pasa es que estaba haciendo otros videos y bueno ya no he tenido tiempo de irme a limpiar las manos ahí arriba lo que pasa es que ya son las 2 de la mañana y bueno no quiero ir a despertar a la gente entonces perdón por eso bueno aquí ya tenemos las contesitas del número 11 sacamos unas boquitas ahí así entonces ahora vamos a repetir aquí lo mismo si se fijan estas contesitas son todititas bien igualitas del mismo tamaño lo que pasa es que estas que use acá son de un paquetito que te vienen todos los colores ahí revueltos entonces de ahí ya sacas tú las contesitas y obviamente pues no me han salido a mi iguales supuestamente son del número 11 pero vienen de varias medidas pasamos la aguja por esta de aquí así otra vez hacemos lo mismo pasamos la aguja otra vez así pasamos la aguja por aquí ahora aquí ya tenemos esta parte de aquí así entonces vamos a dar el paso hacia arriba así como puede ver también como pueden ver estas contesitas están más anchitas y entonces me está quedando esta parte más grande bueno aquí vamos a meter dos de negro y vamos a pasar la aguja por esta de acá una de negro pasamos la aguja por esta de aquí una más pasamos la aguja por esta de aquí ni siquiera tengo aquí ni siquiera tengo aquí pinzas y entonces les voy a mostrar solamente lo que yo he hecho como ponerla aquí aunque aquí voy a necesitar una más grande pero tampoco no tengo aquí y entonces bueno ahí les voy a mostrar más o menos voy a abrir aquí así y ahí ya vamos a meter esta cuentecita como ojalito para que pongan aquí su cerradura la meten ahí en la cuentecita o así como les digo esto es solamente un ejemplo claro que ustedes van a hacer este trabajo perfecto así es que no se preocupen por lo mal hecho que está esta parte entonces aquí ya lo que vamos a hacer es esto vamos a pasar la aguja por todas las cuentecitas alrededor y por cada una de estas partes de aquí abajo lo más que podamos y eso es todo lo que vamos a hacer entonces ahí ya cuando termines de pasar la aguja por todas tus cuentecitas todas las de negro primero y luego todas las de blanco por eso es que tienes que tener aquí bastante hilo yo he puesto bien poquito aquí ni siquiera me di cuenta bueno aquí ya apretamos así ahora bajamos así 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 pasamos la aguja por la de negro ahora nos vamos hacia arriba apretamos pasamos la aguja por una de negro y ahora aquí ya bajamos así con cuidado no se les vaya a enredar su hilo ahí en la cabecita bajamos así pasamos la aguja por este de aquí ahora subimos así pasamos la aguja por esta otra de aquí bajamos hacia abajo pasamos la aguja por la de negro ahora hacia arriba así como pueden ver ahí ya nos ha quedado esta parte de aquí lista para terminar nuestro brazalete ahí y si su pulsera que hacen quieren que se les vea bien elegante pues ponganle ahí una como es que se le dice una cadenita en esta parte de aquí ponen una argollita y luego una cadenita para que tenga tenga más espacio así si van a regalar la pulsera y la persona que va a recibir la pulsera tiene el brazo un poquito más grueso de lo que está la pulsera pues ya ahí puede arreglarlo puede arreglar la pulsera pasamos pasamos la aguja ahí ponla de negro otra vez jablamos aquí ya voy a hacer un nudo vamos a decir que un nudo al revés voy a pasar la aguja hacia abajo como pueden ver mi trabajo está bien flojísimo me va a llevar bastante trabajo y bastante tiempo pasar la aguja por todas las cuentecitas para que amacice entonces no tengo tiempo para hacer eso cuando estoy haciendo el video eso ya lo voy a hacer cuando esté más calmadita y que no tenga que estar tan incómoda entonces ahí ya voy a poder terminar entonces aquí ya voy a hacer un nudo al revés porque yo no tengo mucho hilo que digamos así no creo que haya hecho nada así ahora sí ya lo hice entonces paso la aguja por la de negro por todas las de blanco hacia abajo así ya hasta ahí ya llegamos porque ya el hilo ya no me va a dejar hacer más sí bueno les voy a nombrar uniones ya que si tuviera otro jalito derechito acá abajo pues sería una unión para hacer otra cosa voy a insertar la aguja a ver si no me tardo mucho tuve suerte ya se insertó entonces vamos a agarrar aquí las hebras así miren esta parte de acá ya hice esta parte de aquí entonces ahora vamos a hacer lo mismo vamos a repetir otra vez esto que hicimos aquí en la parte de arriba primero vamos a asegurarnos que la aguja quede bien segura que la hebra no se vaya a salir vamos a dejar tremendo rabo aquí así agarramos ahí así pasamos la aguja por la de negro así y luego por estas así aquí voy a hacer un nudito para que ahí se me quede segura ya la hebra o lo más segura que pueda ahora aquí ya voy a pasar la aguja hacia abajo así ahora hacia acá la voy a pasar hacia arriba asegúrense que la hebra la lazadita que va a hacer el nudo les quede exactamente en el lugar que ustedes quieren si no les va a pasar como a mi ahorita que ya quiere hacerse el nudo en otro lado y ya está y ya está y ya está ahora aquí voy a pasar la aguja por la de negro voy a hacer un nudo aquí aquí ya me voy a regresar a ver si me deja ya que he hecho un nudo ahí así me dejó, entonces voy a poner la aguja exactamente donde quiero que sea quiero que sea acá arriba entonces ahí ya vamos a empezar otra vez con estas tres secuencias cinco de blanco, una de negro cinco de blanco metemos la aguja por esta que se sigue aquí otra vez lo mismo uno de negro cinco más de blanco pasamos la aguja por esta de acá está haciendo el rogar, no me quiere dejar pasar una vez más cinco de blanco una de negro cinco de blanco y ahí ya pasamos la aguja por esta de aquí y por todas las de blanco así hasta que pases la de negro ahí ya paras entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a meter una de negro antes de meter la aguja antes de meter la aguja aquí en la que se sigue la de negro así así una más de negro pasamos la aguja en la que se sigue como pueden ver este no es un patrón perfecto ya que yo hago las cosas allí al tanteo y bueno vamos a meter aquí las últimas dos metemos dos y pasamos la aguja por esta de negro no me voy a dejar pasar la aguja muchas veces porque tiene ahí un nudo aquí vamos a meter este arito con la cuentecita ahí así cerramos aquí ya vamos a pasar la aguja por las cuentecitas otra vez a ver si me deja y si no pues ahí donde ya no te deje pasar la aguja pues te vas por otro lado así así como les decía mi brazalete que les estoy mostrando no me quedó perfecto ya que tiene muchos errores pero eso ya lo voy a arreglar después ustedes allí sigan solamente el pedacito que se acuerdan que les mostré ya con esto que sigan porque como se hace la primera parte que les mostré así se hace todo el brazalete lo único que es diferente es lo que les estoy mostrando ahorita por eso es que quise hacer vamos a decir que estas uniones con cualquier alambrito que tenía yo ahí solamente para mostrarles ustedes más o menos cómo es que va pero ustedes ahí usan no sé si le nombran alfiler con cabeza o no sé ni cómo le nombren mil perdones por eso supuestamente yo debería de saber los nombres en español y ya no lo sé bueno qué voy a hacer ahí entonces voy a tratar de pasar la aguja hacia abajo a ver si me deja no voy a meterla hacia arriba así ya hemos pasado la aguja por ahí varias veces ¿se acuerdan? entonces por eso va a ser un poquito más difícil subimos pasamos la aguja por esta de negro ahora bajamos así bueno como ven ahí ya no me dejó ir hacia abajo entonces ahí vamos a subir así bajamos otra vez pasamos la aguja por la de negro así por las de blanco tienes que hacer esto con cada una de las partes de blanco desde aquí o desde acá como sea de cualquier orilla que tú empieces tienes que irte por cada una de las escaleras que están ahí de blanco para que así tu brazalete te quede súper bien seguro y obviamente ustedes usen un buen hilo yo estoy usando un hilo que es del uso de diario pero ustedes usen un como es que se llama un hilo bien macizo para que así su brazalete les dure por mucho tiempo ya no puedo ir hacia arriba hacia abajo entonces voy a tratar de irme hacia arriba paso la aguja por la de negro o por las de negro como pueda uno aquí ya así otra vez por la de negro por la de blanco voy así jalamos no me va a querer dejar bajar entonces me voy hacia acá el chiste es de que la aguja pase ahí por cada una de las partecitas que está donde están las cuentas de blanco como les decía eso es lo único eso es lo único que cuenta así ahí ya se me va a hacer mucho muy trabajoso de que saque la aguja entonces no no voy a hacerlo porque si lo hago voy a romper mis cuentas entonces voy a tratar de irme hacia arriba así paso la aguja por una de estas paso la aguja hacia abajo así y ahí ya voy a cortar porque ya se me ha acabado el hilo pero ustedes pongan ahí bastante hilo no pongan poquito pongan bastante yo sé que es mucho muy difícil trabajar con mucho hilo porque se atora donde quiera se hace un millón de nudos y todo eso pero es necesario que tengan bastante hilo para que así puedan amacizar su brazalete si no tienen que hacer lo que yo miren nada más un hebrerío que tengo aquí que tengo que pasar otra vez la aguja por todas las cuentecitas de blanco eso es todo lo que necesitamos hacer ahí pasamos la aguja por todas las cuentecitas de blanco hacemos nudo cortamos y eso es todo entonces así se les va a mirar hasta aquí es donde les puedo mostrar ya que como les digo la otra parte que va aquí son como unas argollitas no tengo argollitas yo entonces solamente les estoy mostrando lo poquito que que yo puedo mostrarles y bueno esto es lo poquito que puedo mostrarles ahí ya voy a cortar las hebras después de que pasen las hebras ahí por todas las las cuentecitas de blanco y hagan nudos pase la hebra más adelantito y ahí ya corto entonces eso es lo que voy a hacer solamente les quise mostrar como es que se terminaba porque aquí ya está terminada lo único lo único tienen que hacer es abrir los los aritos que van a poner aquí los meten aquí en estos agujeritos de aquí y ahí ponen su cierre o su broche o lo que vayan a poner o como ustedes le nombren yo le digo cierre porque va a cerrar pues obviamente cierre entonces bueno eso es todo lo que yo les quería mostrar lo poquito que hasta ahorita he hecho y bueno esto es lo que he hecho ya después voy a deshacer este brazalete de todos modos solamente les quise decir como es que quedaba más o menos y bueno se mira así aquí ya con la amarradera así ahí ya va a quedar así pero como les digo no tengo yo ahorita lo que necesito y bueno solamente les puedo mostrar esta ahí y perdón por este tutti frutti pero lo que pasa es que yo no tengo hartas cuentecitas de un solo color y bueno pues tuve que usar ahí lo poquito que tenía como siempre solamente para mostrarles cómo es que va el patrón y más o menos darles una idea cómo es que se cierra ahí el brazalete y bueno perdón por los mil errores y perdón por el hilerío que no he tenido ni siquiera tiempo de cortar pero ya les he mostrado cómo es que se hace los nudos cómo es que se sigue hilvanando ahí y ya ahí se corta eso es todo lo que tienen que hacer muchas gracias por ver suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos